Música En pocos días pasamos de saborear los exquisitos vinos del sur de Brasil hasta disfrutar de un fascinante, divertido y musical viaje en tren a través de la historia de la Sierra Gaucha. Bienvenidos al Paseo de María Fumasa. Música 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 El paseo tiene un alto en Garibaldi, donde degustamos vinos tradicionales y jugo de uva, junto a diversas masas italianas. Música Música, danza y degustación de vino, suco y biscoito italiano. Aquí se presentan teatros, show de tarantella, que es música de Italia, show gaúcho, música regional y también un coral italiano, para que ustedes puedan danzar y se divertir. Nosso emocionante paseo de María Fumasa. Música 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 Música